Morera Morera, sé que te estoy haciendo daño, que estoy matándote de pena Ay, morera, pero es que sigo encadenando a ese recuerdo que no deja, no deja en paz mi corazón No puedo olvidarla, no, no, he podido no, por más que busco solución No puedo olvidarla, no, no, he podido no Ay, morera, bajo tu abrigo yo buscaba cortar de golpe su cariño Ay, morera, y adórame si te lastimo, pero es mejor a que te mienta Olvídame, busca otro amor No puedo olvidarla, no, 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 por más que busco solución No puedo olvidarla, no, 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 no Ay Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no Morera, morera, y para que te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morera, morera, es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no Morera, morera, y para que te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morera, morera Ella sigue dentro, muy dentro de mí Y no lo puedo remediar Ella sigue dentro, no quiere salir No, yo no lo puedo evitar Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no Morera, morera Y para que te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morera, morera Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no Morera, morera Y para que te lastimo, no, 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 CC por Antarctica Films Argentina